¡Ah! ¡Selena! ¡Baja de ahí ahora mismo! ¿O es que acaso quieres caer y lastimarte? Hmm... ¿A dónde vas? ¡Ah! ¡Ni se te ocurra! ¿Cuántas veces tengo que decirte que puedes lastimarte? ¡Ah! ¡Estoy harta de esto! Mamá te dijo que me escucharas. Esto lo hago por tu bien. Es mi responsabilidad cuidarte. ¿Pero puedo subir al tobogán, hermanita? No, Selena. Te dije que no quiero que te suceda nada malo. ¡Ya basta! ¡Estoy harta de ti! ¡No puedes hacer esto! ¡No puedes hacer aquello! Así que te libero del horrible trabajo de ser mi hermana mayor. ¡A partir de ahora estaré por mi cuenta! Oye, ¿a dónde vas? ¡Selena! ¿Dónde estás? ¡Selena! ¡Ya deja de estar enojada! ¡Sal ahora! ¡Selena! ¡Sí! ¡Logré perderla! ¡Sí! ¡Logré perderla! ¡Qué me está pasando! ¡Ah! ¿Por qué me estoy volviendo invisible? ¡Listo! ¡Estoy acabada! ¡Mamá me arrancará la cabeza por perder a Selena! qué flores tan bonitas ahora soy de color rosa no sabía que podía cambiar de color como un camaleón ahora soy de color verde un sasha iré a fastidiarla un rato buh selena selena es otra flor ser invisible ya no es divertido atravieso todo lo que toco y nadie puede verme selena 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 que extraño aquí no hay nadie estoy aquí donde aquí aquí debajo del árbol pero no hay nadie debajo del árbol sé que no me lo vas a creer pero mamá piernas largas me mordió y luego me volví invisible qué clase de mentira es esa si es verdad entonces por qué no intenta soplarme pensé que bromeabas con lo de mamá piernas largas es la verdad selena estamos fritas mamá está llamando qué le vamos a decir hola cariño cómo estás de maravilla todo está muy bien cómo está selena selena está bien ha sido muy obediente selena llévame a donde te mordió mamá piernas largas quizás todavía esté ahí vamos sasha es por aquí aquí espera allí echaré un vistazo selena no la veo por aquí no será tan fácil atraparla pero tranquilos creo que tengo una idea hola buscaremos en la isla un lugar en donde haya más arañas cascada de git git bosque de los monos es en serio de verdad tendremos que visitar todos esos lugares pero sasha es una idea genial tendremos un montón de aventuras tienes razón no nos vendrían mal un par de aventuras tenemos que llamar a mamá y pedirle que prolongue las vacaciones una semana más mamá la estamos pasando increíble podemos quedarnos un tiempo más por favor di que sí yo sigo ocupada con el trabajo si crees poder con las ocurrencias de selena pueden quedarse claro que podré manejarlo selena se está portando muy bien mamá perfecto entonces adiós sí gracias mamá dijo que sí sí selena al menos dame señales de vida acaso olvidaste que no puedo verte estoy aquí te subiste al árbol sí porque baja ahora mismo puedes caer y lastimar de selena tranquila ahora soy tan transparente como una burbuja ya bájate tenemos que encontrar a mamá piernas largas mira todo lo que conseguí en internet los lugares en donde se encuentra mamá piernas largas en los rosales de 100 años los conductos de ventilación los toboganes acuáticos la playa las cuevas las piscinas escucha tengo mucho calor comencemos por el tobogán acuáticos genial entonces vamos pero no te quedes atrás por qué me siento tan pesada es como si llevar a una persona en la espalda oye y no será porque me llevas cargada en tu espalda oye que atrevida bájate ahora mismo selena bájate ahora mismo bueno ya sigamos eres increíble selena hey selena la 38 años estoy embarazo y que haces ahí buscaba mamá piernas largas whoop y ahora por que llores porque estoy atascada como te atascaste no puedes bajar Qué cansada estoy. ¿Por qué no funciona el tobogán de agua con este calor? Creo que lo averiaste, Selena. Bien, no te preocupes. Creo que tengo una idea. Debo hacer que el agua tenga más presión. Bien, ¿y ahora dónde se fue? ¿Estás causando problemas otra vez, Selena? Salí disparada del tobogán y todo fue gracias a ti. Pues discúlpame si te rescaté. Si no fuera por mí, todavía seguirías allá arriba atrapada como un corcho. ¡Sasha! Creo que vi a mamá piernas largas. ¿Sí? ¿Y puedes atraparla? Como puedes ver, soy invisible. ¡Y no! ¡Se escapó! Bien, vayamos a la piscina. Oye, Selena, ¿cómo se supone que vamos a atraparla? Mírenla. Aquí estoy rompiéndome la cabeza tratando de que vuelva a la normalidad y ella se divierte como si nada. ¡Sal ahora! ¡No! ¡Entra tú! Selena, estoy ya harta de tus bromas. Me voy y tú solo quédate como estás. ¿Ah, sí? ¿Y qué le vas a decir a mamá? ¡Oh! Hablando del rey de Roma. ¿Cómo va todo, cariño? Todo va bien, mamá. Selena, sal de la piscina. Mamá piernas largas está aquí. Mamá piernas largas. ¿Te refieres a mí? ¡Oye, espera! ¿Qué sucede? ¿De verdad lo preguntas? Mi hermana se volvió invisible porque le diste una mordida. ¿Una mordida? No. Hace tiempo que no hago esas cosas. Probablemente sea una de mis hijas haciendo bromas. Esto es el colmo. ¿Una persona se hace invisible y tú solo piensas que es una broma? ¿Qué podemos hacer ahora? La verdad es que no lo sé. Quien lo haya hecho no lo va a admitir. Y sus hermanas arañas tampoco la delatarían. La única criatura que tiene el antídoto es la araña que la mordió. ¿Y cuántas hijas tienes? No son tantas. Al menos unas 20. Oh, por cierto, ahí están. Este es mi fin. ¿Qué? ¿Así que Sasha se quedó dormida? No lo puedo creer. ¿Acaso ya no le importa mi terrible situación? ¿Por qué me duele tanto el cuerpo? Eso te pasa por ser egoísta. ¿Egoísta? Estoy harta de ti. Tal vez alguien debería recordarte. ¿Por qué te sucedió todo esto? Ok, relájate. Ya te sale humo por los oídos. ¿Hablaste con mamá piernas largas? Ah, sí. Me dijo que una de sus hijas te mordió, pero nunca sabremos quién fue. Así que serás invisible para siempre. Y nuestros padres me harán carnada de tiburones. Ah, ¿por qué me tuvo que pasar esto a mí? Niñas, compórtense. Míralas. Será como buscar una aguja en un pajar. Mami no podrá volver a abrazarme. Está bien, no llores. Creo que tengo una idea. Debemos hacer que te muerda cada araña en orden y luego numerar cada una con un marcador. ¿Qué? ¿Dejarme morder por todas esas arañas? ¿Acaso tienes otra idea? ¡Vamos, Elena! ¡Apúrate! Ni se te ocurra montarte otra vez en mi espalda. ¡Pero estoy cansada! ¡Mira! ¡Ahí están! Yo atraparé a la primera araña y tú la fastidiarás para que te muerda. Así podré enumerarla con mi marcador. ¡Listo! Ahora debes hacer tu parte. ¡Ay! ¡Listo! Antes de que se vaya tenemos que marcarla. Dime, ¿funcionó? No, no funcionó del todo. Pero ahora puedo verte un poco más. Ahora hasta tienes un toque de color rosa. ¿Y cómo crees que me veía antes? Te recuerdo que era visible. Oh, mira. Te estás poniendo verde del disgusto. ¡Vamos! ¡Rápido! Tenemos mucho que hacer. ¿En dónde estás? ¡Vamos! ¡Mueve esos hermosos pies de arañita! ¿Por qué la cara tan larga, Selena? Solo era un chiste. ¿Qué? ¿Te molesta que ahora no puedes subirte a mi espalda sin que me dé cuenta? Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? ¿Qué sucede? Eh, ¿cómo lo digo? Estás tan marrón como la caca. Lo único que hice fue subirme al árbol. ¡Mire esa otra araña! Genial. Sube rápido. Y no te olvides de marcar la araña. No lo puedo creer. ¿De verdad quieres que suba al árbol? Hola, Selena. ¿Sigues aquí? Ya entiendo. Ahora eres como un camaleón. Te mimetizas con la naturaleza. ¡Pero no te vuelvas verde! ¡Selena! ¡No! Esto era justo lo que no necesitábamos. ¡Sal de ahí! Selena, ¿puedes dejar de saltar? No haría. ¿Pero cómo? Necesitamos que te muerda otra araña. ¡Y rápido! Antes de que provoques un terremoto. ¡Mira! ¡Ahí hay otra! ¡Ajá! ¡No te olvides del marcador! Selena, ¿en dónde estás? ¡No te veo! ¡Bú! ¡Bú! Selena, ¿qué haces? ¡Casi me das un infarto! Al menos ya puedo caminar como antes. Creo que ahora puedo disolverme en el agua. Entonces, si me sigues dando estos sustos, ¿puedo meterte en un vaso de agua y luego beberte? No funcionará. Me vuelvo sólida muy rápido. Selena, ¿escuchaste eso? Suena como una araña. Selena, ¿le pusiste la misma marca a todas las arañas? No imaginé que serían mucho más ingeniosas que yo. Pues ni modo. Tocará empezar de cero otra vez. No te preocupes. Sé cómo ayudarlas. Sí, pero ya perdimos todo un día. Creo que deberían usar un marco. Un marcador resistente al agua para que no pueda borrarse con facilidad. Seguramente usaron un marcador soluble en agua. ¡No te preocupes! Solo serán un par de mordiditas más. ¡No me digas! Sasha, ¿puedo subir al tobogán? ¡Claro! ¡Hurra! ¡Ay, un monito! Selena, ¿estás bien? ¿Qué te sucedió? ¡Mírate! ¡Por fin eres visible otra vez! ¡Ya puedo tocarte! ¡¿Es en serio? ¡Por supuesto! ¡Hola, mamá! ¡Hola, papá! Mami, hazme el desayuno, por favor. Comeré viendo la tele. ¡Mami, pero qué clase de desayuno me preparaste! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mamá piernas largas está aquí! ¿Qué? Cariño, no lo entiendo. ¿Qué le sucede a nuestra pequeña? Actúa muy extraña. ¿Extraña? ¿Dijo que estoy actuando extraña? ¿Acaso no los vieron? ¡Esos no son mis padres! ¡Son mamá y papá piernas largas! ¿Por qué están aquí? ¿Y en dónde están mis verdaderos padres? Bien, iré a hablar con ellas. ¿Qué? ¡Chicos, necesito esconderme y rápido! ¡Oh, no! ¡Tengo que resolver esto cuanto antes! ¡Esperen un segundo! ¿Y a dónde puedo escapar? Porque esta es mi casa y no tengo otro sitio al que ir. Tengo que pensar en un plan. ¿Y qué tal si regreso a la casa y le sigo el juego a los monstruos? Creo que primero intentaré averiguar quiénes son. Y tal vez ellos sepan en dónde están mis padres. Chicos, ¿y ustedes qué harían en mi lugar? Dejen un like si les gusta mi plan. No se imaginan lo importante que es su suscripción para mí. Así que por favor, hagan que el botón rojo de suscribirse se vuelva de color gris. ¿Qué le habrá sucedido a Selena? Seguramente es por ver tantos dibujos animados. ¿Sasha? ¡Estoy muy feliz de verte! ¿Sasha, eres tú? ¡Sí! ¡Sasha, silencio! ¡Es mamá piernas largas! ¿Por qué actúas tan extraña? ¿Está todo bien? ¡Sasha, cómo puede estar todo bien si crees que nuestra verdadera mamá es mamá piernas largas! ¡Sasha, por favor conversa con tu hermana! ¡Hoy está irreconocible! ¡Está bien! Vamos a la habitación. Selena, ¿seguro que te encuentras bien? Estás muy extraña. Dime qué te sucede. Hoy no pareces tú misma. ¡Sasha, reacciona! ¿Está todo bien contigo? Pero, ¿cómo es posible, Sasha? ¿Tú también eres una araña? Sí, igual que tú. ¿Igual que yo? Así que es por eso que hay tantas telarañas en mi habitación. Selena, seguramente perdiste la memoria. Sí, probablemente sea eso. ¡Pero espera! Recuerdo que ayer estaba en la escuela. Todo iba bien y llegué a casa como siempre. ¿Qué sucedió para que toda mi familia se haya convertido en arañas? En realidad, todos somos arañas de nacimiento. ¿Yo también? Claro. Puedes tomar el álbum de ahí con solo estirar la mano. Pero esta no es mi vida. ¡Yo soy diferente! ¡No puedo ser una araña! ¡Lo recuerdo todo! ¡No he perdido la memoria! Espera. Entonces, dime todo lo que recuerdes. Soy una niña normal, no una araña. No tengo la habilidad de estirarme. Tampoco me gusta tejer telarañas. Solo me gusta dibujar. No me gusta comer insectos. Me gusta comer helado. Me gusta maquillarme. ¡Justo en esa mesa! Recuerdo que justo después de la escuela, me senté para maquillarme. Y luego miré fijamente ese espejo. El espejo no estaba aquí antes. Pero ese espejo lleva colgado ahí mucho tiempo, alrededor de mil años. Es muy antiguo, muy viejo y no funciona. ¿No funciona? ¿Cómo se supone que funciona un espejo? No lo recuerdo muy bien. Pero se llama algo así como el espejo de la realidad dual. ¿Espejo de la realidad dual? ¿Y si tal vez sí funciona después de todo? ¿Entonces quieres decir que lo desbloqueaste y miraste en su interior? No lo recuerdo muy bien, pero supongo que sí. Eso no puede ser. Todos creíamos que ese espejo no funcionaba desde hacía mucho tiempo. Estaba puesto ahí desde hace más de mil años. Nadie había sido capaz de hacerlo funcionar hasta ahora. Sasha, ¿y qué más sabes sobre el espejo? No sé mucho. Creo que este espejo es un portal a otras dimensiones. Tal vez conecta con tu realidad. Pero entonces... ¡Nuestra Selena está atrapada en tu dimensión! ¡Ay, qué horror! ¡Mi pobre hermanita está sola e indefensa en otra dimensión! ¡No te preocupes! ¡Nuestra dimensión no es peligrosa! ¡Y mis padres son buenas personas! Entonces tenemos que intercambiarlas. Iré a buscar a mamá. ¡Espera! ¿Mamá, piernas largas? Pues sí. ¿Y si lo hacemos por nuestra cuenta? Tenemos que devolverte a tu dimensión, pero primero debemos encontrar a mi hermana. ¿Y cómo vas a encontrarla? Meteré la cabeza en el espejo y trataré de llamarla. Parece que mi capacidad de estiramiento no funciona en tu dimensión. ¿Estás seguro de que podemos llegar a mi dimensión por el espejo? Creo que sí. ¡Hogar, dulce hogar! ¡Mi maquillaje! Todo es igual, excepto por las telarañas. Genial. Ahora busquemos a la Selena de mi dimensión. ¡Ay, de acuerdo! Sasha, ¿ya lo entendiste? Selena, ¿pero qué estás diciendo? ¡Ups! ¡Por favor, no hagan un escándalo! ¡Lo ves! ¡Tenía razón! ¡Ahí está mi Sasha! ¡Sasha! Sasha, déjame explicarte todo. ¿Esa soy yo? ¡Sasha! Bueno, adiós. Ya tenemos que irnos. El portal del espejo puede cerrarse en cualquier momento y no mires más dentro. Tú también. ¿Entendido? ¡Ujú! Así no funciona. Sasha, levántate. ¿Qué sucedió? Te desmayaste y caíste. ¿En serio? ¿Y por qué? Quizás no te alimentas bien. No, tú no irás en la maleta. La arruinarías y vuelves a crecer. Selena, ¿empacaste todo? No estoy segura. Pero la muñeca viene. Selena, ¿no crees que estás un poco grande para jugar con juguetes? Vamos, no te preocupes, tal vez vuelva a la vida algún día ¡Pero es que ya lo intenté todo! ¡Ah, por favor, sálvame! ¡Ah, ayuda! Creo que me rompí una pierna Quizás sabe que finges Pero no es justo, últimamente todo me sale bien y no hay nada de qué preocuparse Selena, ¿y no crees que deberías alegrarte por eso? Pues quiero estar siempre en peligro si eso la hace regresar Vamos, gruñona, estamos de vacaciones, deberíamos estar divirtiéndonos ¡Está bien! ¡Ah! 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 Selena, ¿viste eso? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Tenemos que salir de la piscina ahora mismo Sasha, ¿qué está pasando? ¿A quién viste? Puerta silencio, creo que vi a un par de monstruos arcoiris ¿Hablas de los amigos arcoiris? No, no se veían como amigos arcoiris, eran diferentes No puedo verlos desde aquí, iré allá a ver qué hacen ¡Ah! Selena, no creo que sea una buena idea Ellas nos vieron, no podemos dejar testigos Oigan, ¿qué fue eso? ¿Por qué estamos atadas? ¿A qué te refieres con llevárnoslas? ¡Son humanas! ¿Escuchaste eso? Quiere deshacerse de nosotras Creo que estamos atadas con cuerdas invisibles Sí, eso parece ¿A qué se refieren con que somos testigos? Pues sí, nos descubrieron porque nadaste tras ellos En realidad todo fue tu culpa, Sasha Nadie te pidió que me siguieras y me asustaras No pensé que te asustarías tanto Da, 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 da Muy bien, ya despertaron ¿Quién va a ir a deshacerse de ellas? No la veo ¿A quién? A mamá, piernas largas Sí, qué extraño Esto definitivamente cataloga como estar en peligro Tal vez está enfadada contigo Claro que está enfadada La cambié por alguien más en cuanto tuve una nueva amiga ¿Quién en este planeta hace algo así? Debí pedirle que jugáramos juntas Todo fue mi culpa, Sasha Escuchen, terrícolas Vendrán con nosotros Y si se comportan, prometemos no hacerles daño Manténganse en silencio No haremos lo que nos digan Son malvados y unos mentirosos Ustedes son del juego Garden de Bambam Son Bambams Dije que guardaran silencio Muy bien, llegamos ¿A dónde? ¿A dónde? Vinimos al lugar donde haremos una ofrenda Ni lo sueñen, dientudo ¡Sasha, corre! ¿Qué opinas? ¿Crees que esté con ellos? No lo sé No estuvo con ellos hasta ahora Quizás ella no sabe nada de lo que iban a hacer con nosotras Ay, pero qué hermoso pájaro rosado Y qué bonitas son tus plumas ¿De qué gallinero interdimensional saliste? Hola Bueno, que así sea ¿Qué es esto? Creo que es su cuerda invisible otra vez Basta de perder el tiempo Es hora del ritual No tan rápido, guapo ¿No qué? ¿Llamarás al patriarcado? Chicas, dense prisa Vuelvan a la habitación del hotel No, no te dejaré sola con ellos Tenemos que irnos ¡Vamos! ¡Ten cuidado! Tranquila No estoy sola Amigos, debemos hablar con los chicos Se metieron en problemas Oh no ¿Qué hacen los amigos arcoiris aquí? ¡Borran! ¿Viste lo asustados que estaban de los amigos del arcoiris? Sí Parece que tu muñeca volvió a salvarte No solo a mí También a ti Sí Sí Y no voy a abandonarla otra vez ¡Selena! Lo siento Perdóname por dejarte sola Por favor no te vayas de nuevo Juro que no volveré a hacerlo No estés triste, pequeña Oh No podré convertirme en tu juguete No quiero que seas mi juguete Quiero que te quedes y estemos juntas Selena Sabes muy bien que no puedo hacer eso Soy solo un juguete ¿Y si estás triste? No podrás volver a convertirte en juguete Así es Siempre voy a estar cerca de ti cuidando de que nada malo te pase ¿Me escuchan? Necesito su ayuda No sé en dónde estoy No sé en dónde estoy Fui raptada Por Ugi Wugi Por favor ayúdenme hijas Corre vamos Chicos Suscríbanse al canal por favor Eso ayudará a que las chicas me encuentren Espera Creo que vi algo Tal vez sea una pista Selena Ajá ¿Sabes leer jeroglíficos? Ah ah Tengamos esto Por si hace falta Vamos Ajá Un teléfono ¿Y cómo podemos bajarlo de ahí? Oh Tengo una idea ¿Por qué no se nos había ocurrido antes Selena? Ahora podemos traducir la nota a través del teléfono Solo activemos la detección de idiomas Busca el cable del teléfono y conecta el USB Ayúdame a encontrarlo Revisemos si está por aquí Oh mira Selena Encontré un cable Pero no veo ningún puerto USB por aquí cerca Buscamos ¿Será eso? Ah Sí Es justo ese Mira Este es el cable Y ahí se conecta Pero No son iguales Ah Selena ¿No viste a Oogie Boogie en el espejo? Tranquila Creo que lo imaginaste Mmm Qué extraño Oh Ahí está Este sí es el puerto USB Justo lo que buscábamos ¿Y ahora qué? Ah Ah Eso fue raro Ajá Echemos un vistazo Corre, corre No se abre No se abre ¿En dónde estamos? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Oye Creo que no debimos hacer eso Bueno Está bien Volvamos a entrar Escucha Escucha Ya estuvimos allí Mejor por allá Sí Está cerrado Sasha ¿Qué es eso? Así que Quizás tengamos que buscar la llave en esta esquina Debe haber una llave para la puerta Sí No hay ninguna llave por aquí No hay ninguna llave por aquí Ay, es tan lindo ¿Pero qué sucedió? Volvamos a entrar, Selena Sasha, ¿tienes la llave? Creo que la dejé por allá Revisemos Debería estar por aquí ¿En dónde está? Aquí está Buen trabajo, Selena ¿Qué? ¿La puerta se cerró sola? ¿Y ahora qué hacemos? Intenta poner la llave aquí Pero no se abre Mejor busquemos otra puerta No lo veas a los ojos No le tengo miedo No le tengo miedo ¡Vamos! Sea lo que seas Ya no das miedo Estamos aquí otra vez Selena Tenemos que hacer algo Para que no vuelva A teletransportarnos fuera Creo que tal vez No debemos mirar A los espejos Muy bien Es una buena idea Probemos Esta puerta está cerrada ¡Oh, cierto! El espejo está A nuestra izquierda Así que ve a la derecha Aquí no hay espejos ¡Mamá! Sí Definitivamente Esa no es mamá Vamos Mami ¿En dónde estás? Estoy aquí ¿Oíste eso? Sí ¿Dónde está? Tal vez esté en el lático No creo ¡Ayúdeme! Pero suena muy cerca Chicas, por favor ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? Por favor Chicas ¡Mamá! ¿En dónde estás? ¿Estás ahí? Hay una estantería aquí ¿Estás en la estantería? ¿Mamá? Un candado Entremos ¡Hurra! ¡Hurra! Cover me in sunshine Show me with good times Since the beginning And everything will be alright Selena Selena, ¿dónde estás? No quiero jugar a las escondidas Selena ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿De dónde salió la lava? ¿Qué haces ahí? ¡Hurra! Ahahahah ¡Suscríbete! ¿Pero qué está pasando con Selena? ¡Eso es! ¿Cómo no me di cuenta antes? ¡Son los muñecos! ¡Selena se transformó justo cuando tomó los muñecos! ¡Sasha! ¿Todo está bien? ¿Qué es eso? Nada, solo limpio un poco. ¡Ya casi! ¿Por qué no vemos dibujos animados? Mmm... ¡Está bien! Cambié de opinión, Selena. ¡Nun! ¡Nun!